Considero como mujeres que tenemos que creer en nosotras mismas, en nuestras capacidades. Pues igual tener como una iniciativa de parte nuestra. Creo que eso es lo más importante, educar a las mismas mujeres para que ellas no eduquen mal a sus hijos. Yo creo que el enfrentarte, el no quedarte en tu casa esperando que llegue a un cuate para que se case contigo y te mantenga, ya. Que tenía yo que fingir algo que en ese momento o en esa noche yo no estaba sintiendo. Te tratan de chantajear para no quedar mal ellos, te hacen quedar como la puta, como que no vales nada. Yo digo que hay que ya dejar de pensar que somos hombres y mujeres, sino que somos seres humanos que estamos aquí viviendo con un interés en común. Espero seguir avanzando a nivel estudios, a nivel intelectual y me gusta mucho el hecho de ser mujer. ¡Gracias!